Hola chicos y chicas bienvenidos a este nuevo video Bueno, vamos a continuar ahora con el modo historia del S.C.O.L.G.E.R.S. Ya saben, ya tenemos la historia de Filia de Valdentine Así que bueno, vamos a continuar o que si no Cerebella Famosa esta chica Y bastante, bastante voluptuosa como pueden ver No se ven igual tan molestos estos chicos Suscríbete al canal Y observa Visita Así que vamos a por la gatita. Bueno, empecemos con esto, a ver, joder, hace mucho que no juegue esto, por visto se nota, joder, 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 j ¡Suscríbete! Bueno, tengo entendido que los Medicines son... ...los muertos, qué sé yo... ...loco así. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué fuerte! Esto fue rápido. ¡Ya! Le he cogido... ...un poco. ... ...interesante, interesante. ¡Showtime! ... ...como odio esto hacer... ...estas infelices que... ...que les disparan sus cosas. ¡Toma! ¡Qué guapos son los fondos! No paro de decirlo. Creo que el siguiente personaje que elegiríamos sería... ...esta, para Soul. ...la vean bastante guapa también... ...la chica esta. ...la vean bastante guapa también... ...la chica esta. ...seguro. ...la chica esta. ¡¿Qué guapa también? ¡¿Qué guapa también?! ...la chica esta. ¿Cuál es tu cuarto внимание? ¡¿Cuál es tu guta? ¿Qué guapa también? Toma, una copia barata mía Fíjate No sepas quién es la original Muere Joder, que no ha muerto ¿Se alcanzó a ir? Me lo creo, bueno Típica vida, pobre, típica vida Vamos Parto de un solo volante Ya está Muy bien Vamos a encontrar Bueno, ya está Oh my god Qué mierda es esto Joder ¿Te muriste? Todo Mi combo Coño ¿Qué me mata? ¿Qué me mata? Joder Joder Bueno Vamos con toda la moca está A ver Odio a este personaje Doggy Es bastante escurrilizo Siempre mantiene Siempre mantiene Totalmente Mantenerse lejos De ti ¿Por qué? Porque se convierte En todos Te hace Unos combos Que si te dejas Pueden estar acabando Contigo Dos o tres Como ese No vale Es estúpido Listo Toma No te detesto Muérete ya Ya está Uf Como que enamorada De unos Del Medici Joder Hay unos Que tienen una suerte Ese viejo Horrendo En fin Bueno Ahora Contra La Mariesta Ya saben Chicos Mantenerse cerca Ah Joder Joder Qué miedo Geo Otra Si Sí Sí Lo sé Ya lo sé Ya lo sé Bla Bla Su ¿Qué mierda es esto? Sí, sí. Mierda. Y mi también la está matando. No, no, no. No, no, no. Padrona, muérete. Joder. Uff. Casi no. 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 Pero bueno Chicos, gracias y chicas obviamente Por ver este video Y bueno, pues eso ha sido todo Si les gusta, ya saben Darle like, favoritos O alguna pregunta, duda, lo que quieran Dejarle comentario Y pues nada Aprovecho para decir que Bueno, dejar un comentario por ahí Que suba videos más seguido Lo trataré de hacer Así que no te preocupes Voy a terminar rápido de subir Los videos que me restan de Schoolgirls y ya continuamos Con el resto, así que bueno Nada, hasta la próxima Chicos, un abrazo, bye bye